A Sánchez, Marco, otra vez con Benítez, equivoca el capitán Rosado, Carlos Cabello, el balón al medio, viene Mena a la media vuelta de la fila. ¡Ahhh! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! 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 ¡Claras ocasiones de gol! ¡Apareció el goleador histórico de la Universidad, César Vallejo! ¡Apareció Jorleis Mena! ¡Goyo para los amigos! ¡Ahora estamos César Vallejo 1, Sport Boys, pero Rodríguez! Y todo sale de una muy mala salida de Oliver Benítez, que termina regalándole la pelota a Carlos Cabello, y listo, todo desordenado. Dos jugadores de Vallejo en el área, uno de ellos Jorleis Mena, y aquí recibe Mena solo, listo. Listo, no, es un fierrazo, es un fierrazo la pelota adentro, tremendo goleador Jorleis Mena, le dejas una... A ver, ha tenido dos en este partido. Una se la sacó Schoenner con la punta, y en esta segunda Schoenner llegó el cruce, y la pelota terminó... ¡No! ...